Hola, de Cascada Café Retiro en Popayán, Colombia Toca el botón Me Gusta Agradecería su ayuda para difundir esta importante información Suscríbete y toca el timbre para recibir los últimos vídeos Gracias A medida que el polvo se deposita sobre la demolición económica una economía completamente nueva está lista para ser erigida en su lugar una en la que ningún ciudadano estará fuera de la vista del ojo que todo lo dé del gobierno Entonces, ¿por qué los bancos buscan destruir el esquema financiero de Ponzi que ellos mismos crearon? La pregunta es, ¿cuál es el plan? El sistema financiero debería haber muerto en 2008 pero la élite lo puso en soporte vital y aumentó la deuda a niveles de locura Hoy, ellos han inventado a este enemigo perfecto, un virus Necesitas un enemigo mundial común para unir al mundo entero en esta guerra Este enemigo inventado les está permitiendo pasar al siguiente nivel en su búsqueda del control global total y la esclavitud absoluta de cada ciudadano 25 de marzo ¿Por qué el estímulo COVID-19 debería incorporar dólares digitales? A medida que el mundo lidia con los efectos devastadores del coronavirus la necesidad de una alternativa digital a papel moneda se vuelve cada vez más clara A la luz del impacto económico potencialmente ruinoso que ahora enfrenta la sociedad el gobierno de Estados Unidos está preparando un enorme paquete de estímulo fiscal que exige que el Departamento del Tesoro envíe cheques a todos los ciudadanos del país En un guiño a estas deficiencias, un proyecto de ley del Senado inspirado en una propuesta democrata de la Cámara anterior Reddy dirigió el discurso público al pedir el uso de un dólar digital y una billetera digital correspondiente para ayudar a enviar fondos rápidamente a todos los individuos calificados Aquí está la justificación para introducir el último nivel de control Siempre puede ocultar dinero en efectivo, pero no puede ocultar nada que sea digital Ahora verán y saberán todo 19 de octubre de 2019 Enviamos a un hombre a la luna Personalmente creo que esta fue solo otra de sus estafas especialmente porque aparentemente han perdido la tecnología para enviar un hombre a la luna Hoy Podemos enviar el dólar al server espacio Oh, esto definitivamente puede nacer hoy Estados Unidos se mostró complaciente con su dominio tecnológico hasta que el lanzamiento del Sputnik de los soviéticos en 1957 nos despertó Los desarrollos recientes en monedas digitales amenazan de manera similar el dominio del dólar Y los responsables políticos de Washington están tomando nota El sistema podría comenzar con un programa piloto Las personas podrían usar la aplicación de teléfono inteligente de su proveedor preferido para comprar dólares digitales y luego usarlos en las transacciones diarias Este mecanismo podría finalmente digitalizar el dólar en transacciones nacionales e internacionales Lo más importante En comparación con una moneda digital privada o extranjera Este sistema ampliaría el papel central del dólar estadounidense en las finanzas globales y lo permitiría competir con confianza en la nueva era digital La primera iniciativa importante de la moneda digital para atraer a los usuarios estadounidenses estaría totalmente e inequivocamente respaldada por el dólar ¿Qué más es parte de este control completo del ser humano? Bill Gates revela abiertamente el plan secreto Eventualmente tendremos algunos certificados digitales para mostrar quién ha sido probado Recibiendo, o cuándo tenemos una vacuna, quién la recibió 21st Century Wire 23 de diciembre de 2019 Bill Gates MIT desarrolla una nueva identificación de tatuaje para buscar vacunas Pues aquí lo tienes Casi todas las ovejas blancas, incluidos las negras, se alinearán al matadero creyendo que es por su propio bien y protección ¿Podría usted? Vaya a acción ahora y elija entre escuchar su mente, el ego y las autoridades externas O escuchar su alma, la autoridad interna La pandemia del coronavirus es una fuerza psicológica que se está utilizando para esclavizar a la humanidad por completo en todos los niveles posibles, a través de la tecnocracia ¿Elegirá optar por no participar o simplemente aceptar la esclavitud total? No hay solución del gobierno El viaje para cada individuo es único La preparación interna es la clave Primero debemos recordar quiénes somos y luego entender lo que hacemos aquí en la tierra, específicamente ahora mismo Presiona el botón me gusta, comparte esta información y únete a nosotros en esta aventura Deseo ser parte de la creación de pequeñas comunidades autosostenibles Fui bendecido con el tiempo y creé una nueva vida, fuera del sistema de control totalitario No tengo respuestas para lo que necesita hacer, pero deseo compartir lo que pueda Si tiene alguna sugerencia, comuníquese conmigo, por favor Asistencia con la compra de tierras agrícolas en Colombia y Ecuador La tierra agrícola es una inversión inteligente y aún muy económica en estos países Estancia a largo plazo en una finca colombiana, 120 dólares USD por semana, 420 dólares USD por mes Taller con ciencia verdadera en cascada-caferetiro en inglés, español y en francés Tratamiento dental de alta calidad y hasta 75% de oro en Colombia Amor infinito